La calidad es nuestro motor. La calidad Moresa es un compromiso con el legado que se ha transmitido de generación en generación y que en combinación con la entrega de nuestros clientes, se garantiza el éxito por el que se le reconoce. Continuemos construyendo su brillante historia. Sí, mi papá siempre nos inculcó la marca Moresa, vamos. Por una sencilla razón, la calidad. Él decía, una buena refacción y un buen trabajo es una buena reparación de motor. Muchas veces hacemos una buena rectificación, pero si tenemos un mal material, se echa a perder todo. Entonces siempre él hacía ese hincapié de Moresa y él no había otra marca, Moresa. La sensación es que cuando vende una reparación de un motor y que contiene todos los productos Moresa, estamos 100% seguros que por la calidad de las mercancías no queda. Que si llega a haber algún error, indudablemente que debe ser un error de armado, más no da el producto. Entonces eso lo hemos comprobado muchísimas veces, incontables veces, que el producto, todos los productos que Moresa fabrica tienen una calidad muy completa. Siempre hemos sabido que donde dice Moresa, el mecánico lo acepta. Eso es una realidad. Hubo un tiempo que teníamos otras competencias, otros pistones, y el mecánico decía, no, si no es Moresa no lo armo, igual la válvula. Si no es Moresa no la montamos. Pues yo pienso que bien, porque a mí me ha tocado visitarlos y trabajan con mucha alegría, con buen entendimiento. He visto la calidad, hemos visto, porque tú te has ido conmigo, hemos visto la calidad que tienen, algún material que no sirva lo desechan, todo el bloque completo, checan calidades, lo que otros no lo checan. Todavía los venden al público y ya vienen con defectos variables. Ahí me llega mi boletín, ¿sabes qué? Hice este pistón, y yo lo empiezo a solicitar, ya sea a mis proveedores aquí en Guadalajara, y para empezar a moverlo, pues, porque es una marca conocida, no nos vamos a... y ¿cómo saldrá este pistón? Aunque sea nuevo, pues ya sabemos que va a venir bien, pues. No, 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 nos andamos tentando como si fuera otra marca, y saldrá bueno, y nos funcionará, y no tendremos alguna garantía. Eso es lo que nosotros siempre andamos viendo, que sea producto de calidad, y con ustedes hemos encontrado ese punto. Que signifique, pues, mire que antes era... ¿Cómo le diría yo, o le explicaría yo a usted? Que tener la distribución de Moreza era una de las distribuciones más peleadas que había hace muchos años, hace 27 años, era una distribución muy peleada. No se la daban a cualquiera, se necesitaban ciertos requisitos. Y, para tenerla, se tenía que demostrar ciertas compras y ventas, ¿no? Entonces, eso se viene a la mente también, porque no era... no era un producto de... que diera una distribución fácilmente. Se tenía que batallar bastante, se tenía que tener cierto prestigio en el mercado, para poder tener una distribución de Moreza. Las estrellas han guiado nuestro camino. Es por eso que buscamos trascender e ir más allá de una marca que garantice la calidad. Todos formamos parte de una familia. La familia Moreza, en donde vemos por el bienestar, desarrollo y crecimiento de nuestros socios, amigos y colaboradores. Bueno, han sido muchos. Yo creo que es esa parte humana que nunca nos olvidamos. Es el pequeño detalle que nos hace desmarcarse. Por ejemplo, lo que nos acaba de ocurrir este año, teníamos la visita de... Benjamín Centurión, avisó que venía, hicimos la cita y después nos vamos a comer. Pero la sorprecia es que, pues, independiente de ver los números y platicar del negocio, pues, nos hicieron entrega de un... de un... ¿Una placa? Una placa de... conmemorativa. Ellos, ustedes saben, la gente de Moreza sabe, que este año estamos celebrando nuestro 55 aniversario. De hecho, recibimos felicitaciones de todo tipo, pero una placa como esta, personalmente entregada por él en presencia de todos mis hermanos, socios, pues, fue el único proveedor que lo hizo. Sí, en vez de un regalo tradicional de fin de año, personal, de, no sé, una botella o cualquier artículo, pues, la diferencia. Yo recuerdo que es el único proveedor, sí, ¿no? El único. El nombre de... de... con motivo del fin de año, en vez del obsequio tradicional, se hace entregado de un donativo a la institución de beneficencia de su localidad que ustedes decían. Sí. Así se hizo durante muchos años. ¿Y quién los regalos que mandan? De año ahora, siempre han procurado, es un sello distintivo de Moreza, el buscar a artistas artesanos mexicanos. Sí. Así es. No, y regalos de... con clase. O sea, sí, siempre los ha... siempre han estado muy desmarcado del resto, de veras. Que son secundarios y lo que quieras, pero sí se desmarcan. Que siempre ha apoyado al gremio automotriz, es líder en lo que es fabricación de productos, como pistones. También lo que vemos es el gran apoyo que tenemos de soporte técnico de la empresa. Hablo, inmediatamente vienen, hay respuesta, me recibo correos, se llevan la pieza. O sea, que nunca, no puedo tener una queja. O sea, la realidad es que sí estamos... que hay evento de expo mecánico, que apóyenos con tablas, que apóyenos con un stand, o que apóyenos que ahora, que la asociación de talleres, que también pertenecemos, tuve la oportunidad también de que, oiga, busque patrocinado de Sarki, pues total de que les hable a ustedes, y realmente de Ramos fueron los únicos. Y eso pues tiene valor, ¿verdad? Un boletín técnico de los 60 o 50 finales, donde explicaban las razones de algún problema en específico, cómo se debe tratar, qué era normal y qué no era normal. Las causas y los efectos. Entonces esto había que leerlo, es la Biblia. Yo veo que Moreza se ha preocupado por eso, se ha preocupado mucho por darnos la información técnica de los motores modernos, de esos cambios que han surgido en la industria automotriz, y definitivamente Moreza ha cambiado. Así es, me ha tocado conocer a muchos compañeros, que igual tienen su empeño laboral y posteriormente también se dedican al estudio, gente que lleva a la par el trabajo y el estudio, y que, bueno, se ha sobresalido, está en buenos puestos, y que se ha formado, y que la gente de Pistones Moreza lo apoya, apoya a esa gente. Ese es un plus que tiene Moreza, su departamento de servicio, cuando hay un problema, ya sea, no es de mala calidad, porque no es mala calidad, de mala instalación, mal funcionamiento, Moreza sí no se apoya con su servicio técnico. Ese es un plus que tiene Moreza. Ha significado mucho, ¿no?, el hecho de haberme iniciado en un grupo, así desde 1980, ver los cambios que ha tenido de una empresa a otra, y finalmente me da, ha sido parte de mi vida, en mucho, ¿verdad?, porque ha sido la mayor parte del tiempo que yo he trabajado dentro del grupo Moreza. En los festejos del día 12 de diciembre, traemos a nuestra gente, traemos a nuestra familia, y les hacemos ver, cómo hacemos los pistones, para que también se vayan llenando de cariño, de nuestro trabajo. Tanto que, la carrera que yo escogí, universitaria, mis hijos la tomaron, porque quieren pertenecer a Moreza. De ese grado es. Mi familia sabe, y conoce y siente ese mismo aprecio y amor por la camiseta Moreza. Siempre ven algo y siempre mencionan, ahí trabaja mi papá, ahí esto mi papá, ¿por qué? Porque es algo que se comunica y se contagia también a la familia dentro de nuestro ámbito.